Yo quiero dar mis agradecimientos por la intervención, alcalde, por la emergencia que tuvimos en diciembre. Felicitar a Mauricio, al equipo de Acuafortuna por esa intervención que tuvimos en el mes de diciembre en la emergencia. Y agradecer, que ya solo agradecer por este proyecto, como dijo don Fabio, creo que apenas para celebrar el centenario, esta inversión en el área rural. Hoy anunciamos calidad de agua aquí en La Fortuna. Tienen Acuafortuna, una gran empresa barranqueña que viene prestando el servicio, pero necesitamos fortalecer todo lo que son las líneas de conducción del agua. Y para eso ya tenemos desde la Alcaldía de Barranca Bermeja una licitación en este momento para el mejoramiento y también para elementos y equipos de laboratorio para prestar un mejor servicio en La Fortuna. Así que son buenas noticias para más de 500 familias que se beneficiarán con este fortalecimiento de la red del Acueducto de La Fortuna. Gracias por ver el video.